Oigan, muchachos, yo les quiero contar algo porque les... Por ahí supimos que Suso está haciendo una convocatoria porque está buscando el clon exacto de Jessica Yuyeimi. Imagínate tú eso. Jessica Yuyeimi, porque obviamente... Y esto va a haber platiquitos, o sea, hay muchas personas que les puede interesar este tema, pero que sea él mismo el que nos lo cuente. A ver, Suso, ¿cómo es la cosa? ¡Ozla, mi gente! Mi gente de la red, ¿cómo vamos? Vamos, veas, aquí estoy tirando a masca, viviendo relajado mis amiguitos de la red para todos un saludo. Es que estoy buscando a Jessica Yuyeimi. Estoy buscando al clon de mi Jessica Yuyeimi porque es que ella está aquí y no quiere salir, no quiere participar. ¡Busque un clon! Entonces estoy buscando un clon de Jessica Yuyeimi y se van a ganar 20 millones de pesos la gastadora. Si usted cree que puede ser el clon de Jessica Yuyeimi, es actriz o es actriz empírisca o tiene actitud para el humor o tiene gasto de ganarse 20 millones, ¡inscríbase! Ahí en Carascón, la página de Carascón, se inscriben y participan en este concurso que se llama Buscando a Jessica Yuyeimi. Es como un reality que vamos a hacer en Desusos Show. Vamos a hacer un reality ahí, dentro del programa, Buscando a Jessica Yuyeimi. ¡Ay, qué cosa! Señores, pero es que yo les voy a decir una cosa. ¡Billetico! Esto no es solo billetico, esto es fama de por vida, menos reconocimiento por vida. ¡E inmediata! ¡E inmediata! Y la posibilidad de tener un personaje que va a durar durante mucho tiempo. ¡Ya sí sea! Ahora les voy a decir una cosa, no son fotos, no es la fotico, no es el video, no, es un monólogo. Usted le tiene que demostrar a Suso de verdad quién es Jessica Yuyeimi. Es la personificación, es el tono de voz, son los dichos, es saberse exactamente... Maquillaje, la caracterización. La caracterización, es saberse perfectamente la historia de Suso y de Jessica Yuyeimi para poder hacer un papel perfecto. Así que si usted cree que usted tiene las cualidades, por favor, póngase a estudiar y mande su video regio. Divino, me encanta. A mí también me parece la gran oportunidad, como tú dices, fama inmediata. Fama inmediata, francolano. Le cambia el destino a una familia. Así, en un minuto. ¡En un minuto! No. No. ¡En un minuto! No. ¡No! No. 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 Gracias.